Misma ropa, mismo momento, mismo lugar, mismo todo, y sí, vamos a hacer la review completa del Moto G7 Plus. Por fin, ya después de unos 15 días de utilizarlo, y va a ser más tiempo, porque me lo voy a llevar de viaje y ya haré otros videos por allá para que estén viendo más del teléfono, de la calidad y de todo. Ya les puedo decir bien qué está bien, qué está mal. Así que bueno, si les interesa, quédense en este video y comenzamos. Así es, el Moto G7 Plus es el equipo, digamos que insignia de la familia Moto G, pero en este año ha cargado con más hate, con más odio que de costumbre. Y en parte tienen razón, pero en parte siento que se están pasando un poco. Y no es por ser fanboy, no es por defender nada, simplemente estoy hablando con la verdad. Tienes que utilizar el teléfono para poder entender que realmente las especificaciones no lo son todo. ¿Por qué? Un ejemplo súper sencillo, súper básico, lo encontramos aquí en el iPhone XS, un equipo de más de $25,000 pesos, incluso hasta $30,000 pesos si te vas por el XS Max, que es muy conocido por todos, que tiene un hardware bastante atrasado para lo que sus contemporáneos de, por ejemplo, de Samsung, de Huawei, te están ofreciendo. Sin embargo, este equipo con menos RAM, con un procesador hecho en casa, con menos casi todo, destruye a todos los demás equipos en velocidad, en desempeño, en juegos, en prácticamente todo. Así que una vez hecho esa analogía, recuerden que las especificaciones no lo son todo. Así que bueno, una vez hecho todo esto, ahora sí empezamos por el recorrido, por todo el equipo, en este caso por la pantalla. Contamos con una pantalla de 6.2 pulgadas con una resolución Full HD Plus, 2270 x 1520 Max Vision, lo que quiere decir que sí, tenemos un notch en la parte superior, pero nos da un aspecto 19 novenos más interesante, más amplio. Con 403 píxeles por pulgada, una pantalla LCD, y sí, cuenta con una protección Gorilla Glass. Como ya dije, tenemos un notch en forma de gota, ya nos alejamos del notch clásico. Tenemos un notch más moderno, más estético, y que obviamente ocupa menos espacio, lo cual te da más calidad y más relatividad de pantalla. Y en ese notch solamente tenemos la cámara frontal, que en este caso es de 12 megapíxeles, capaz de grabar video en 1080p, a 30 cuadros por segundo, y 4K a 30 cuadros por segundo también. Arriba de la cámara tenemos lo que es el auricular, pero no solamente es el auricular, también funciona como un segundo altavoz. Así es, este equipo tiene dos altavoces. En la parte inferior está el altavoz principal, nuestro puerto de carga USB tipo C, y nuestro jack para audífonos de 3.5 milímetros. Así que el altavoz inferior y el auricular de la parte frontal trabajan en conjunto para darte un sonido prácticamente estéreo, con un doble altavoz. Y también tenemos la colaboración con Dolby Audio. Ya lo verán en el apartado de sonido, lo bien que se escucha. La pantalla es muy vívida, los colores son bastante buenos, tiene muy buenos ángulos de visión, no se distorsionan los colores, no se deja de ver, está muy muy bien lograda esta pantalla. Colores un poquito saturados, eso lo podría mejorar, sí, pero hace que el apartado del sistema operativo y todo se vea como que más animado, más vívido. La reproducción de color es apegada a la realidad, un poquito saturados, como ya les comenté, y en los videos se ven bastante bien. Realmente no hay muchas quejas de esta pantalla, a excepción de que pues yo he notado que en el sol es un poco difícil de verla. Tengo que tener el brillo máximo, que de hecho este es el brillo máximo, lo tengo activado, lo tengo al máximo el brillo, para poder verla durante el sol directo. Y este comentario ya lo hice en el video de un día de uso, no es la pantalla más brillante cuando se encuentra bajo el sol. En interiores no hay ningún problema, pero creo que sí, ese panel puede haber sido mucho mejor de lo que nos están ofreciendo. En la parte superior del equipo no tenemos nada más que nuestra bandeja para nuestra nano SIM y micro SD, porque tenemos una memoria expandible de hasta 512 GB extras, y nuestro micrófono para cancelación de ruido. En la parte izquierda viene totalmente liso, no tenemos absolutamente nada, y en la parte derecha tenemos nuestro botón de encendido, apagado y bloqueo, así como las teclas de subir y bajar volumen, cada una con su textura correspondiente. Y en la parte trasera tenemos este color increíble, que es muy, muy bonito, este rojo intenso, muy elegante, discreto, dependiendo de la luz, porque tanto se puede ver muy oscuro, como pueden ver aquí un rojo sangre, rojo muy oscuro, o si le da directamente pues se ve un rojo intenso, muy, muy bonito. Y este es el mejor color que han sacado hasta la fecha, aparte del blanco del Moto G7 normal. Tenemos nuestra cámara, que en este caso es una cámara dual, de 16 megapíxeles, con una apertura focal 1.7, con estabilización óptica, y un segundo lente de 5 megapíxeles, que solamente sirve para la profundidad de campo, para ayudarnos a dar un mejor efecto bokeh. Tenemos un flash dual, para darnos mejores colores en las fotografías, y en la parte de abajo tenemos el sensor de huellas. En este apartado del sensor de huellas, debo decir que no es el más rápido, sí, funciona muy bien, funciona todo el tiempo, no me ha fallado en ningún momento, pero es un poco tardado. Y siento que esa es otra área donde Motorola puede ya mejorar o implementar unos mejores sensores, para que fuera más rápida la desbloqueada del equipo. Ahora, también nos ofrece los clásicos, patrón, pin, contraseña, y tenemos reconocimiento facial, pero incluso en la misma aplicación de reconocimiento facial, te dice que este no es el más seguro, así que yo tampoco te recomendaría que lo utilizaras. Mejor quédate con la huella, quédate con el pin, quédate con la contraseña, con el patrón, lo que tú quieras, es mucho más seguro que una fotografía. Así que tenlo muy en cuenta, lo puedes utilizar, sí, pero no esperes gran seguridad de este método de desbloqueo. Y ahora pasamos a la parte interna, ¿qué es lo que mueve este equipo? Y esta es la parte donde se viene toda la polémica. Tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 636, es un procesador octa-core a 1.8 GHz, y una GPU Adreno 509. Contamos con 4 GB de memoria RAM, y 64 de almacenamiento interno, como dije anteriormente, expandible mediante microSD, de hasta 512 GB extras. Tenemos una batería de 3000 mAh, radio FM, tecnología Bluetooth 5.0, Wi-Fi, tenemos NFC, por fin ya tenemos NFC, para poder emparejar y transferir archivos, así como para parear los dispositivos o gadgets que tengan esta tecnología. Ahora, este equipo viene en dos colores solamente, en Deep Indigo, que es como un azul marino, como el del G6 Plus del año pasado, y este rojo intenso. En cuanto a la batería, les puedo decir que es muy promedio, porque este equipo no es su principal enfoque de la batería. Diariamente me da como más de 6 horas, 6-6 horas y 15 minutos, 6 horas y media, nada de que alardear, es bastante común este tipo de duración, en este equipo de equipos, pero tomamos en cuenta que tenemos una pantalla Full HD+, así que gasta más recursos. Lo que muchos omiten o no dicen, es el hecho de que en la caja viene incluido un cargador Turbo Power, pero va más allá. Usualmente esos te dan 15 watts, que es lo que te daba el G6 Plus, el Moto Z3 Play, Moto Z2 Play, etc. En esta ocasión, en esta generación del Moto G7 Plus, te brinda 27 watts. Y también ya lo dije en el día de uso, y lo recalco aquí, el hecho de que venga incluido en la caja. En menos de una hora, tienes de 0 a 100. 50 minutos, mi equipo de 0 a 100. Es una carga súper, súper rápida, que no se ha visto en otros equipos más que en los OnePlus, ni siquiera en los equipos de Apple. O sea, así se los pongo. Con el iPhone, yo tuve que pagar un extra para tener un cargador de carga rápida, $1,600 pesos extras para poder tener el cable, y el cargador de 30 watts. Y aún así, 30 watts, y no me lo carga al 100% en menos de una hora. Tarda hora y 20, hora 15, tiene más amperaje y es más lento. O sea, eso sí es digno de compararse por los precios. Ahora, como no puede ser de otra manera, en los equipos de Motorola, ya en toda la línea Moto G, desde el Moto G7 Play hasta el Plus, todos vienen ya con Android 9.0 Pie, desde que lo sacas de la caja. Recordemos que, pues, serán compatibles con Android 10 cuando salga disponible, y tal vez con Android 11 estaremos al pendiente a ver qué pasa. Pero al menos con Android 10, sí. Ahora, tenemos que pasar a la experiencia de uso con Android Pie, con el procesador, el uso diario. este equipo, como ya es costumbre, no me da lag, no se me trabó ninguna aplicación. Sí, hay ciertas cosas, como por ejemplo, la navegación con un solo botón, que es un añadido de los gestos de Motorola, que se conflictea cuando tienes el teclado abierto en cualquier aplicación y abres la multitarea, como que se traba y tienes que cerrar el teclado para poder continuar. Pero si tienes los botones, los clásicos de atrás, Home y multitareas, no tendrás ningún problema, funciona súper fluido, no se traba, hagas lo que hagas. Las aplicaciones abren en un tiempo razonable, no he tenido ninguna falla en ese aspecto, no se me han encerrado inesperadamente, ni se han crasheado ninguna de las aplicaciones. Los juegos, admite juegos bastante demandantes como PUBG, con gráficos medios, sin ningún tipo de lag, uno que otro por ahí, pero es muy, muy esporádico y es súper rápido. No es algo que sea a cada rato o que te haga la experiencia de juego inservible o un pequeño tormento, nada que ver. Una sensación a la mano muy, muy premium que sí, dudo, dudo, porque no voy a hacer una prueba de caídas, dudo que sea un cristal muy resistente, pero también nos incluyen en la caja un protector para que lo tengas desde que lo compras, bien, bien cuidadito. Esos son los pequeños detalles que me gustan y es una carcasa plástica de TPU, pero ya después tú puedes comprar otra, la ventaja es que viene incluida. Otra cosa que ayuda bastante es el hecho de que las aplicaciones que vienen aquí incluidas son mínimas. son las aplicaciones que vienen con Android básico y aparte vienen unas cuantas que te incluyen Motorola como la cámara, como los gestos, pero son gestos que ya todo el mundo utilizamos, el doble twist para abrir la cámara, súper sencillo y súper clásico, así como el chop para encender la linterna, también otra función que muchos se terminan acostumbrando, entre otras nuevas como la navegación por un solo botón, como Google Now para que te ayude con la voz, tú puedes pedirle que haga cosas con tu voz, levantar para desbloquear, capturas de pantalla con tres dedos, el hecho de poder hacer la pantalla un poco más chica para aquellas personas que tienen manos pequeñas o mujeres que tienen manos más delicadas y pequeñas, pues sea más fácil de utilizar el teléfono porque pues sí, la pantalla por ser 6.2 pulgadas con este aspecto y esta cantidad de panel, pues es un poco complicado a una mano llegar a todas las esquinas, pero bueno, tenemos esos extras que en sí sí ayudan en el día a día para tener una experiencia mucho más fluida. Ahora pues ya pasemos a las cámaras. ¿Por qué? Porque este es uno de los principales atractivos de este teléfono. La cámara principal con estabilizador óptico, una apertura 1.7, tenemos una cámara que es increíble para tomar fotos de noche, ya estarán viendo los ejemplos, de día también es muy muy buena, muy pocas zonas quemadas, un súper enfoque muy muy bueno, colores muy apegados a la realidad, cálidos, ya no sobresatura las imágenes, lo cual es algo bastante bueno y sin duda es un gran gran paso adelante, principalmente en el apartado nocturno, como podrán estar viendo los ejemplos, son muy muy buenos resultados a comparación de otros equipos de un poquito más caros que este. Recordemos que este teléfono cuesta 7,600 pesos mexicanos y esta cámara está a la altura, lo que ya no está a la altura es la cámara frontal, las selfies, la cantidad de detalle es muy poca, la nitidez es muy pobre, los colores se ven deslavados, con tantito que deje de haber luz, te puedes olvidar de tus colores, se ve súper deslavado, cero nitidez, el enfoque es pésimo, es donde tuvieron que hacer recortes prácticamente forzados, pero no me gustó, siento que para mí esa fue la gran decepción de este equipo. De ahí en fuera estoy súper súper contento. Ahora pasemos al apartado de el audio. Como ya dije, tenemos la asistencia de Dolby Audio con ahora un doble altavoz, un sonido más envolvente, más rico, unos bajos súper súper buenos, cero distorsión al máximo volumen. Tú puedes elegir cómo lo quieres utilizar o qué tipo de calidad de audio quieres tener en tu teléfono para música, películas o de una manera inteligente que es como que lo que yo recomiendo. Lo que estoy viendo aquí es que ya no es tan personalizable como lo era con por ejemplo el Moto G6 Plus que tú podías ecualizar tu Dolby Audio. Aquí ya no se puede, pero de todas maneras los resultados son muy muy buenos y pues obviamente como siempre mejor les dejo estos ejemplos para que ustedes vean y escuchen la diferencia. Ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 Creo que obviamente no se transmite a través del video al 100% pero si tienen oportunidad vayan a una tienda una tienda Motorola o una tienda Telcel o algún amigo que ya lo tenga escuchen el audio está muy muy bueno y la diferencia es abismal entre el G6 Plus y el G7 Plus. Así que bueno pues ya con todo esto ahora sí podemos llegar a las conclusiones. El Moto G7 Plus es un equipo que a mí me gustó ¿me lo compraría? Sí pero con la única esperanza de que pudieran hacer un cambio o una mejora en la cámara frontal. De allá en fuera se me hace un equipo bastante capaz fluido una muy buena cámara por el precio una súper pantalla y un audio muy muy bueno una súper súper evolución a su generación anterior. Las cosas malas porque sí nada es perfecto ya lo dije la cámara frontal bye honestamente bye no me gustó nada sí me quedé con un sabor agridulce en ese aspecto la batería sí no es la mejor pero pues bueno se compensa por el turbo power 27 watts 0 a 100 en menos de una hora muy bien ahí y ya creo que esos son los únicos puntos malos que tiene este dispositivo sí ok el procesador va pero ya les dije que no hay grandes diferencias entre el 660 y el 636 ya les voy a hacer el video próximamente explicando las diferencias entre uno y otro y sí o sea hay diferencias entre uno y otro pero no es nada que sea palpable en el uso diario en realidad las grandes diferencias entre uno y otro es que el 660 te acepta pantallas de hasta 2k cosa que este equipo se queda en full hd plus y el 636 te soporta hasta full hd plus los demás cambios son mínimos son cambios mínimos mínimos que no vas a notar en el día a día por eso es que no entiendo tanto el drama del 660 y el 636 ya se los explicaré no se preocupen ya haré mi video explicando las diferencias pero bueno esa fue mi reseña del moto g7 plus un equipo equilibrado si tal vez el costo y eso ya lo debo decir a motorola si estás viendo este video el equipo está muy bien pero siento que si ya elevas el precio más de lo que cuesta al día de hoy la competencia se está volviendo muy muy fuerte tenemos competidores como one plus como poco phone como xiaomi que están ofreciendo no lo mismo pero parecido a precios un poco más bajos así que si la próxima generación saliera un poquito más barata con lo mismo que tiene esto o un poquito más tienen un as bajo la manga y tienen todo para volver a ser el rey de la gama media y yo lo dejo ahí espero que este video les haya gustado que les haya servido déjenme sus comentarios se lo van a comprar no se lo van a comprar ya lo probaron es todo de mi parte nos vemos en el siguiente video cuídense chao chau 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 Gracias por ver el video.